Y si, estamos en la tienda de Falgui chicos, el día de hoy 27 de diciembre chicos, y esto es lo que tenemos el día de hoy para ustedes, así que acompáñenme rápido a lo que venimos chicos. Bueno, en recién salida del agua chicos, en la sección de destacado chicos, tenemos el trío de salvavidas, sobresalientes chicos, valor 500, aluviones en poco común, y pues bueno, acá está el trío a flote, flote y palmera tropical, hermanos, conjunto raro, valor 200, ok. Equipo de guardián chicos, aquí está el luz de equipamiento del espectro chicos, 1200 aluviones, conjunto especial chicos, y pues ya te la sabes mi rey, para lo que te quieres llevar, todo esto, ok. Por acá el equipo de guardián chicos, tu ya queda el portador de la luz chicos, 1200 aluviones con un valor, bueno, conjunto especial, bueno, atuendo especial todo esto, bueno, perfecto eh chicos. Por acá abajo tenemos marineros chicos, cabeza de sandía chicos, poco común valor, 500 aluviones, y pues bueno, el aguacate, el melón de palido, y el esqueleto chicos, todo, estos son raro, 300, 200, 200, es de poco común. Aluviones de la temporada, pues aquí estamos en las ofertas, más ofertas, tenemos algo nuevo eh, aquí tenemos el pack de criadas en libertad chicos, raro, 83 pesitos, como unos 4 dólares aproximadamente, te incluye 600 aluviones chicos. Entonces, ofertas especiales y loot, acá lo tenemos chicos, igualmente, épico, 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 por si te quieres animar, pues bueno, ya te la sabes. En tienda de objetos chicos, ya se nos acaba un día y 14 horas chicos, para que aproveches lo último que tenemos el día de hoy aquí, ok. Así que pues estamos de regreso en la tienda, y pues bueno, acá tenemos al bárbaro fornido, acá está raro, 800 aluviones chicos. Acá estamos de arrumadillo de que te pilló, y tarta, y tenemos el de tarta y el fiestero, valor 500, 200, común, común, poco común, valor 200 aluviones, también un raro, 300 aluviones. Pues bueno, esto es todo lo que tenemos el día de hoy chicos, espero que te haya gustado algo de la tienda de Falwood el día de hoy. Así que cualquier cosa, nos vemos mañana temprano a primera hora. Gracias. ¡Gracias!